Y muchos años después volvamos a hablar de un caso que en su momento conmovió muchísimo y dejó abierto muchos interrogantes y nos referimos puntualmente al crimen de Nora Dalmazo. Y nos dijiste a gusto que son nueve años y parece increíble que se haya reactivado una pista que estaba dormida, que estaba guardada. Es increíble porque mañana se van a cumplir exactamente nueve años del hallazgo del cuerpo semidesnudo, estrangulado, en su habitación del lujoso barrio Villa Golf de Río Cuarto. Córdoba del cadáver de Nora Dalmazo, nueve años. Perdón, y nueve años después, recordemos algo, nueve años después, ¿qué? Ni siquiera tiene fiscal la causa. Ni un detenido, ni nada, ninguna explicación, ningún... Ninguna, solamente que sí, Nora Dalmazo fue estrangulada, murió por estrangulamiento. No se sabe si en un juego sexual, fue producto de un abuso seguido de homicidio, todavía eso no está probado y no hay un detenido, ni siquiera un fiscal en la causa va a ser nombrado otro fiscal nuevo en algunos días nada más. Pero la novedad es que de casualidad, en una causa federal por amenazas a un abogado de un caso de un juicio de lesa humanidad, un juicio de lesa humanidad que se está desarrollando en Córdoba, un policía descubre, desgrabando unas escuchas telefónicas de larga data, que había datos supuestamente contradictorios con respecto a un empresario que podría tener vinculación con el crimen de Nora Dalmazo. En su momento se buscó investigar, pero luego esta persona en los informes oficiales se la desvinculó. ¿Qué va a hacer ahora el fiscal federal Enrique Canestrari, que estaba a cargo de la acusación en este juicio federal, de lesa humanidad, en el cual resulta amenazado un abogado? Bueno, va a girar estas 15 páginas de la transcripción de estas escuchas telefónicas, en las cuales se vincula aparentemente a un empresario con el crimen de Norita Dalmazo, a el próximo fiscal de la causa, que va a ser Daniel Miralles, que va a ser nombrado en diciembre.